qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque del saber en esta ocasión les traemos un review de lo que viene siendo este nuevo set de master of the universe que es el battle cat de himan antes de empezar la construcción les quiero platicar que este set fue anunciado a principios del año 2021 a través de las redes oficiales de megaconstrux la idea original es que este set saliera a la venta por ahí de otoño de este año sin embargo vimos que la preventa de este set salió en primero en amazon de eeuu salió por ahí de marzo recuerdo o mayo más bien y pues la intención era que llegara hasta hasta junio pero al parecer se adelantó este lo conseguimos de mercado libre se apenas apenas se anunció el día de ayer y hoy nos llegó entonces esperamos que les guste este review chéquense tantito un poquito de la caja tenemos aquí el frente del set dice este set que es de 537 piezas es de la línea pro builders y chéquense la parte de atrás entonces acompañen armar este set y ahorita le sacamos unas fotos padres ahí nos vemos listo amigos ya tenemos aquí el balcate megaconstrux totalmente armado y de este lado tenemos la base que dice el nombre paddlecat y aquí tenemos la figura pues este review lo voy a dividir en dos partes primero lo que sí me gustó y después lo que no me gustó lo que sí me gustó fueron las piezas personalizables que pusieron en el modelo ahí con las con las líneas de el gato de himana entonces son esas líneas amarillas que pueden ver a lo largo del cuerpo y dentro de la estructura de las piezas de color amarillo hacen que te tengas este efecto de que realmente es un tigre también la cola que sea armable y que tú la puedas ajustar a como quieras es un es un plus de este set me gusta que la boca se lo puede abrir se le puede cerrar tiene esta posibilidad de que lo puedas abrir lo puede cerrar y es totalmente posable así aguanta el peso con sus patas y aparte lo puedes poner con este orificio que tiene ahí en medio lo puedes poner dentro de su base ok ahora lo que no me gustó no me gustó que solamente tengas la opción de tener a battle cat me hubiera gustado que tuviera la opción de que fuera el cringer que fuera el tigre de color verde se hubiera sido una una opción muy muy buena porque tienes la opción de poner a battle cat o si lo quieres de la otra forma totalmente verde lo podrías poner ahora sí que sin su armadura y la otra es que está algo que no me gustó es que esta pieza de en medio como que no embona bien de repente se mueve bastante entonces eso hace difícil que lo puedas estar manipulando y que tengas que tener mucho cuidado a la hora de quererlo poner para alguna fotografía ahora ya por último les quiero mostrar lo voy a poner tantito en su base en esta que es posible y chéquense se hace está esta parte de la armada se le cae bastante se le cae muchísimo y si quieren hacer una comparativa este es el tamaño de una figura normal de mega constructs y este es el tamaño del barro si es significativamente más grande y no tiene ninguna opción para que tú lo puedas poner la figura como para que se pueda recargar de algún lado simplemente sería cosa con que lo dejaras ahí sobrepuesto porque no tiene algún aditamento para que la figurita se pueda agarrar listo amigos este es el review de el nuevo set de himan espero que les haya gustado actualmente esté en tiendas que está en palacio de hierro está en 900 pesos y a través de mercado libre está en 800 pesos igual estuvo disponible en amazon para su preventa y es otra de las opciones que ustedes pueden tener para poderlo obtener entonces gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado si quisieran ver otro review de alguna figura que haya salido déjenoslo en los comentarios y nos vemos en en otro vídeo más cuídense bandita nos vemos